Nací en la tierra ideal Que sabe dialogar Con el torno y el monte Nací en la tierra de amor De esfuerzo y voluntad Que forja su horizonte Ahí está mi corazón Y vi la luz del sol Jugando con el surco Ahí la hoz del sembrador Hogares levantó Cantando con orgullo La hermosa tierra Donde echa a volar mis sueños Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú La bella tierra de las flores Y mi ancestro Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú Bendita tierra del cautivo Nazareno Oh mi Montsefú Que tienes el aroma de la fruta fresca Y la hierba mojada Y que al abrir nuestros ojos Al besarnos diste La nobleza de tu alma Que Dios bendiga Que Dios bendiga siempre Y por toda la vida Tu vida se entregar Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú La hermosa tierra Donde echa a volar mis sueños Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú La tierra linda de las flores Y mi ancestro Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú Bendita tierra Del cautivo Del cautivo Nazareno Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú La hermosa tierra Donde echa a volar mis sueños Donde echa a volar mis sueños Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú Yo soy de Montsefú La tierra linda de las flores Y mi ancestro Yo soy de Montsefú 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 Un saluto Yo soy de Montsefú Lo voy a mies doubts